La vida del lujo de las mascotas de Wanda Nara y Mauro Icardi La vida del lujo de las mascotas de Wanda Nara y Mauro Icardi Se sienten como a unos hijos. Kilia Jenner y Paris Hilton les construyeron mansiones en miniatura a sus perros. Britney Spears les cedió habitaciones propias a sus chihuahuas y hasta se vio a uno de ellos con un collar de diamantes valuado en 100 mil millones de dólares. Wanda Nara y Mauro Icardi se sumaron a esa extravagante tendencia. La pareja tiene cuatro mascotas, Coco, Eggway Mariner, Junior, Chihuahua, Lois, Bulldog Francés, y, el más mimado de todos, Tano, un mastín italiano. . Todos tienen su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores. . . En cada una de ellas comparten imágenes de sus días, privilegiados platos y paseos, fiestas de cumpleaños, cientos de juguetes, viajes en jets privados… de todo. . Lejos de llevar una vida de perros, los integrantes perrunos de la familia gozan de los mismos privilegios que sus dueños. . . Incluso Coco posó con un pañuelo de Lewis Wheaton en el cuello, Junior West y a camisetas originales del Inter. . Por si eso no fuera suficiente, los pichichos aparecen en varias fotos en los lugares turísticos más envidiables o en el yate familia. . En cada publicación se nota el favoritismo de los tortolitos, Wanda prefiere a los más pequeños y adora llevarlos en sus carteras cual Hilton. Mauro, en cambio, prefiere a los de mayor tamaño. . Los pioneros en esta tendencia de mimar en exceso sus cachorros son estrellas de como Lady Gaga, Carla Herfeld, Miley Cyrus y otras. . Obviamente, la farándula argentina no quiso quedar afuera y son muchos los famosos que hicieron lo mismo o malcrian a sus mascotas. . . ¿Qué pensás del trato que reciben? ¿Estás de acuerdo o te parece exagerado? ¡Contanos!. . . . . . . . . Gracias por ver el video.